El cuerpo, loco, 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 loco. Espero que ame la vida, se va, no se, yo, 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 yo. Hoy en día los mandatajas no saben agustar. Conojas y que estás con tu lo vas a ganar ¡Cantan con los dos! ¡Qué victoria más apelador! ¡Cantan con los dos! ¡Si no pierden el sol! ¡Qué victoria más apelador! ¡Qué victoria más apelador! Amén. 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 ¿De qué sirve? No sirve. Solo si aparece una anuncella y sus caras me brindan, yo me vas, me encontraré. No me importa, es lo absurdo que te cueste a mi pecado por mi piel. Solicen los ojos, yo no soy esa anuncella. Solicen los ojos, yo no soy esa anuncella. Solicen los ojos, yo no soy esa anuncia. Solicen los ojos, yo no soy esa anuncia. Quiero ver si no vuelvo, si has de volver. No supones lo que hay detrás Que se deben contar No existe más Es cuestión de fe Tienes que confiar Si a tu palmas leves Tu es mi camino Para siempre estar En realidad A mi fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.